amigos esto es mecanica motos estamos en una sección que se llama fallas comunes en los talleres mecánicos fallas comunes de las motocicletas como ya lo vieron en el título del vídeo vamos a hablar de las punterías vamos a calibrar las vamos a hablar de qué medida y para qué motos y también la herramienta que vamos a utilizar y por supuesto las fallas que es lo que ocasiona cuando esto se encuentra mal acomodado mal calibrado antes de continuar con el vídeo quiero darte la información una información bastante chida bastante buena es de que ya estamos en la página de facebook buscanos como a mecánica motos ahí lo buscas y le das like a la página nos sigues y si no aquí abajo en la descripción del vídeo vas a tener el enlace y ahí nos puedes dejar me puedes dejar tus preguntas voy a compartir memes de vídeos y también notas interesantes ya sabes deja tu like y puedes seguir la página regresando al tema y ahora sí ya regresando chido al tema los motores cuando tienen componentes que no están bien acomodados que no tienen un torque adecuado o cuando no tiene una calibración buena nos trae por consecuencias fallas en el caso de las punterías pues no se diga no se diga también tiene sus fallas hay puede ser que las punterías estén demasiado flojas o demasiado apretadas cuando las punterías se encuentran demasiado flojas es porque alguien vino le metió la mano y las dejó muy abiertas así de sencillo lo que nos trae por consecuencia es un sonido un golpeteo y ese golpeteo es continuo es muy molesto suena y suena y suena ajá y también cuando las dejamos demasiado abiertas se pueden llegar a salir los balancines de las varillas ahí se salen se chispan y va a estar tu varilla hacia afuera y tu balancín va a estar libre y de nada nos va a servir la motocicleta nada más no va a encender pero cuando cuando es uso normal normalmente esto váyamelas normalmente verdad esto se llega a apretar con el uso y también nos trae una falla que es que le cuesta demasiado la moto arrancar ya sea en frío en la tarde o cuando esté lloviendo a mí me pasaba también de que iba en la mañana le estaba dando sus ahí sus granazos llegaba como al número 20 ya sin fuerza y la moto no arrancaba ya después milagrosamente la moto arrancó y me fui al oxxo bueno no sé por qué dije oxxo me fui bueno me fui por un café no ya pero bueno fui es ya la motocicleta estuvo andando como que será unos 20 minutos todo bien la moto se calentó aceleraba y desaceleraba sin problema y ya una vez la apague y la volví a encender le di y ya la moto le di con la patada así para encenderla y la moto ya arrancó eso es algo muy común que sucede los arranques en frío cuestan más trabajo que cuando un motor ya se encuentra caliente así que vamos a empezar voy a quitar la tapa esto tiene tres tornillos solamente es demasiado sencillo ubicar la cabeza por muy tomado que encuentres quitas la tapa aquí nos vamos a encontrar con los balancines o con las punterías tenemos de este lado la la válvula de escape y de este lado tenemos la válvula de admisión voy a retirar mis balancines ojo esto no lo deben de hacer ustedes no tendrían por qué quitar las punterías solamente para calibrar es solamente es porque yo quiero mostrarles algo voy a retirar igual la cabeza del motor y me voy a quedar así viendo nada más las puras varillas como le repito no tienen por qué quitar absolutamente nada solamente es para demostrarles de una mejor manera cómo es la calibración y cómo son los pasos a seguir aquí tenemos nuestro pistón ahorita se encuentra en su pms en su punto muerto superior y las varillas se encuentran pues se encuentran alineadas se encuentran iguales lo primero que hay que hacer es poner el motor a tiempo ustedes no quite nada simplemente bajo bueno así que si van a quitar pero la bujía van a meter aquí el desarmador y aquí van a topar con su pistón y no es el biker ok bueno vamos saludos se van a ese güey saludos ahora vamos a comenzar a mover el cigüeñal vamos a mover en de este lado el embrague y lo que vamos a ver es de que el pistón está bajando y las válvulas hay por ahí se movió algo ajá voy a volver a subir mi pistón y se está abriendo la válvula de escape ahí tendremos un problemilla perdónenme hay que hay que checar eso bien con calma ubicar el tiempo aquí lo que se abrió fue la válvula de admisión o voy a regresar lo ahí las dos se encuentran iguales el pistón se encuentra hasta arriba voy a girar mi embrague para el que espero para que el pistón baje y se subió esta varilla como subió está lo que está haciendo ahorita el balancín es abrir la válvula de admisión aspirando aire y gasolina ahora voy a subirlo y las dos deben se deben de quedar iguales deben de bajar ahí está las dos se encuentran bien el motor lo debemos de poner en fase de compresión cuando el pistón el pistón debe de estar arriba y no debe de ejercer ninguna presión los balancines contra las válvulas así que voy a ponerlo de nueva cuenta aquí así esta sería la vista que ustedes van a tener son arriba aquí arriba y flojas sus punterías ahora voy a colocar esto que normalmente así lo debes de tener aquí vamos a utilizar dos galgas o dos lineas calibradoras de cuatro milésimas de pulgada y de seis milésimas de pulgada las identificamos fácilmente punto cero cero cuatro significa cuatro milésimas punto cero cero seis significa es o es igual a seis milésimas en el caso de escape vamos a utilizar la de seis milésimas también vamos a utilizar una llave de 10 milímetros y lo que vamos a ajustar es esto vamos a meter aquí el estreado de la llave y girar nuestra tuerca aflojando la y con unas pinzas vamos a mover hacia arriba o hacia abajo nuestro tornillo vean cómo comienza a subir y cómo comienza a bajar y después podemos apretar esto es lo que vamos a realizar lo vamos a como vamos a acomodar nuestra linea entre el la válvula y nuestro tornillo de ajuste nos debe de quedar así libremente ajá no nos quede no nos debe de quedar bien apretado que sea que te arrastre demasiado no que entre y que salga sin ningún problema y se va a quedar así y en la otra vamos a hacer exactamente lo mismo aquí es importante darle seis milésimas y aquí cuatro porque del lado de donde van las seis milésimas pues es donde hay más calor donde salen los gases quemados y está la explosión de este lado de admisión pues se va refrescando un poquito por el aire por la gasolina que está entrando esa válvula se refresca y aquí como hay está demasiado caliente los metales con el calor se expanden y después sería lo mismo se volvió sólo se volverían a apretar por eso son seis milésimas después de que hagas eso vuelve a poner tu tapa y trata de de echarla andar la moto sigue le dando y si notas que tienes el mismo problema lo que vas a hacer es darle una calibración más es decir métele siete aquí y métele cinco acá y ya con eso tu moto va a arrancar si la dejas 8 y 6 ya va a empezar a sonar quizás esto sea molesto pero quizás también te ayude a arrancar tu motocicleta aquí hay de dos neta suena y arranca o no suena y tarden a arrancar eso sería todo amigos espero que te haya gustado esta información ya sabes cualquier pregunta que tengas puedes dejar tu comentario yo lo voy a leer lo voy a tomar en cuenta para sacarlo en mis próximos vídeos ya que son cosas bastante importantes lo hago con todo el gusto banda deja tu like comparte si es necesario y también pues suscríbete si es la primera vez que ves estos vídeos aquí como lo ves hablamos de mecánica automotriz mecánica de motocicletas y de herramienta necesaria así para para seguir aprendiendo bastante bien no se los olvide agregarse en la página de facebook mecánica motos aquí abajo en la descripción del vídeo vas a encontrar el link de enlace dale me gusta sigue la página y ahí vamos a anotar memes notas interesantes y también vídeos de este canal saludos banda nos vemos en otra ocasión hasta luego